Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Chantay en este caso Chantay y vámonos a Mermelayth o a Mermelayth, Faith, que por lo visto había por ahí un mago no sé qué de una cascada que hemos podido leer antes, así que vámonos hacia allí, vamos a buscarlo a ver si somos capaces de encontrarlo y vamos a ver si conseguimos la, un momento, Mermelayth, Faith y a ver si conseguimos la piedra blanca o algo, no sé, nos han dicho que hay un mago vamos a movernos por aquí, vale, vamos a todo esto, ya lo miramos, vale, la zona baja esta vamos hacia delante vale, ahora sí, no, todavía no por ahí arriba, ahora sí vamos a buscar por la por la cascada, vale al principio ponemos el mono que nos ayudará a subir vale, hay varias cascadas, tenemos que estar pendientes a ver qué cascada es la que nos puede valer a nosotros vale, ahí no bueno, ese poder ya lo cogimos y por ahí arriba hay un, vale vamos a ver si por la zona alta de la cascada vale, ya lo he visto vale, cambiamos a rata y entramos, vamos a ver por esta parte perfecto y entramos en la otra perfecto y entramos en la otra, muy bien, así es vale no, bueno, da igual, que nos quite vida tenemos corazones muchísimos, así que vamos a pasar de eso está súper chulo el tema de los poderes vale, vamos a ver qué conseguimos por aquí o si somos capaces de llegar al mago ese que dice ahí, ahí, arriba abajo vale bueno, es obligatorio, no pasa nada venga, que nos quite un poquito de corazones no pasa nada vale, aquí aquí hay un teletransportador que yo creo que ya este sí lo cogimos vale vamos a seguir ahí, oh, aquí está el mago quiero subir, quiero subir, quiero subir por favor dígame algo ¡ah! santo cielo un mago, ¿verdad? bien, no te preocupes soy un mago bueno ¿tienes dulces? no puedo resistirme a los dulces vale los dulces los conseguimos en el vídeo anterior, ¿vale? de hecho, Ariñico es una ciudad para conseguir dulces de golosina ¡ey! no hagas caso de eso o su interior pero sí me gustarían algunos dulces espera un segundo creí que no tenías dulces pero ahora tienes claro que tengo la bola que conseguimos de lo del ermitaño en el episodio anterior ahora, vale bueno, pues nada mi amigo eres un mago de verdad toma para ti ahí está mi cristal blanco perfecto pues vamos a el mago tiene que contar con un cristal verdad o me equivoco contesta solo es una broma todo está vale pues vamos a primero eso yo creo vamos a ver vamos primero vamos a cambiar vale, ahí no podemos vamos a aquí podríamos pero voy a intentar primero con la rata y si no nos vamos directamente a vale, vamos a probar con la rata por aquí a ver si podemos descubrir más cosas no sé si vienen no vienen vale eh, aquí hay otro vale ya que estamos vamos a coger los coleccionables ¿por qué no? vale perfecto vamos a ver que ahí se nos queda un coleccionable y en cuanto lo cojamos vale imposible pues por aquí no es aunque debería de haber algo pero no hay así que nos vamos a ir vamos a probar por el otro lado a ver si en el otro lado si hubiera que lo mismo tampoco hay vale pues no pues nada entonces vamos a vamos a pausar vamos a usar el silbato y nos vamos a ir a la ciudad y en nuestra ciudad vamos a terminar la máquina vale vamos a hablar con el tío vamos a farmear aquí un poquito dinerito y perfecto y hablamos aquí estaba perdón con el tío tengo ya el cristal el contrato cristal blanco eso es para mi verdad diste cristal blanco ya funcionará la máquina y me llevará a un sitio diferente se agiere justo al lado del cristal negro de inmediato plan vale mira maravilloso solo resta una pieza tío sipi ya casi llegamos al final de esto santo cielo por cierto tengo que irme después de todo hay que disfrutar de la vida mientras se pueda roti ¿por qué sigues diciendo eso? ¿no te has enterado de el fin del mundo? el himno varón está convocado a una criatura de horror indescriptible quiero divertirme tanto como pueda antes de que la criatura inicie su frenes sí de destrucción del mundo ¿qué? la verdad no me vendría mal una aventura le pediré a la cabeza de plumas que me lleve al castillo de himno varón quizá consigamos asiento de primera fila en caso de que desees venir aquí tienes un mapa perfecto pues nada ya sabemos dónde tenemos que ir vamos a dar un poquito la verdad al himno varón vale es imposible que me quede parado y el himno varón convoca a una bestia gigante tan solo una vez más tío entonces te prometo que te ayudará a terminar tu máquina suspiro hay tantas distracciones al día de hoy solo prométeme que tendrás cuidado lo tendré tío vea pues nada vámonos vamos a pasar por la tienda porque con 400 quizás podamos comprar algo primero vamos a pasar por aquí que si nos caemos al agua todo el tiempo que estamos en el agua nos dan corazones dame corazones gracias y ahora vamos a la tienda entramos en la tienda compramos por 400 lo que podamos vamos a ver que hay por aquí abajo que son los mejores vale a ver super atraer atraer la gema y corazones cercanos automáticamente vale este me puede venir bien vale también vamos a ver un hilo triple de bola de acero orbita vale vamos a poner por ejemplo este mega suspiro gasta magia y bola de fuego triple por favor vale y la burbuja también venga hemos comprado muchas cositas y vamos a farmir otra de nuevo vamos a encontrar o vamos a buscar a skype y nos vamos a ir si queremos ir al castillo como lo supiste que un amigo convenenciero quiere borrar un viaje ella no hará más que meterme en problemas pero tengo que detener al hipnobarón típico no digas que no te lo advertí ¿estás listo? claro que sí de acuerdo suba bordo bueno vamos a ver que nos encontramos por aquí no creo yo que quede ya mucho castillo de hipnobarón venga pues vámonos para allá a ver que hay por allí guardamos porque es un nuevo mundo y no sabemos que nos vamos a encontrar rotitop espera es infeliz de skype bueno para nada cerebro cerebro de pájaro me hizo venir caminando hasta aquí y acabo de cambiar mis piernas la semana pasada no te enojes seguro encontrarás sus piernas nuevas mejores que las anteriores como sea cuéntame más de este monstruo que el hipnobarón está conjurando oh la criatura del horror indescriptible escuché a mis hermanos hablar de ella imagino que el hipnobarón vino a ellos para pedir consejos dijo que necesitaba una criatura lo suficientemente valvada para atravesar el tiempo y el espacio y hundir a la humanidad con un océano de sufrimiento eterno o algo por el estilo mis hermanos le dijeron como convocar al horror y a cambio estuvieron un saco de granos tostados selecto sabor nuez de altura condenaron la humanidad por un saco de café bien fue antes de las nueve así que claro es que es lógico antes del café todo vale muy bien encontraré la forma de entrar en la cámara de invocación de innovaron y voy a detener su plan antes de que comience chicos voy a ver los fuegos pirotécnicos desde aquí yo no entiendo yo soy de esos que o toman café o se moriría así que si yo vendría la humanidad por un poquito de café hola hay alguien en casa aquí da miedo si porque aquí vamos avanzando y oh vale vale venga subimos ahí en medio parece que hay una sala en medio madre mía que pasa joder vale ahí hay algo vale ahí hay una silla aquí podemos bajar ahí podemos subir uff es complicado hay muchas cositas vale aquí hay otra puerta a ver si la quema vale aquí esto que es ah vale un fantasma muy bien me ha timado vale es que me ha timado bueno menos mal que tengo menos mal que tengo uy no he partido desde el principio ¿verdad? no vale importa corazones perfecto tenemos un corazón más hombre creo que vamos sobrados la verdad de corazones pero por si acaso no viene mal coger más vale pues hemos entrado por la derecha pues entonces nos vamos ahora por la izquierda aunque ahí arriba lo mismo hay algo vamos a ver vale voy a cambiar el elefante voy a pegar un pisotón voy a coger todo y aquí no podemos coger más nada vale pues entonces ahora sí vale vamos hacia la izquierda que hemos venido antes hacia la derecha ahí hay algo ahí parece que había algo que ahora lo vamos a ver si es necesario vale me caigo o no vale nos vamos para abajo vamos a ir probando los diferentes lados primero derecha vale parece que hemos llegado a la siguiente fase ahí no sé si hay agua vale según me monte según para allá va vale ahora perfecto vale 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 nos caemos vale eso es eso es un lugar vacío entonces aquí perfecto vale pero no no ahora hay que saltar pronto que si no se cae le tiramos bolas que tenemos que tenemos por agromagia de sobra muy bien menos mal que trabajito nos ha gustado vale vale pues ahora lo que ocurre es que ni tenemos magia casi pero bueno la magia se nos va regenerando conforme vayamos golpeando lo que va a sacar se unen aquí esto es casi como el monstruo final parece porque se están uniendo todos los enemigos juntos así que bueno menos mal que tenemos ahora mismo vale no gastamos magia ahora mismo porque no necesitamos magia vale otro punto a ver si nos deja guardar porque no me fío no me fío ni un pelo no efectivamente no me fío ni un pelo y me gusta el mono voy a cambiar el mono porque a la hora de saltar me da mucha más seguridad vale perfecto a ver si llegamos ya al siguiente punto y hay un punto de guardado que me está dando mucho miedito caerme vale otra vez esta no sabemos donde le podemos atacar vale ahora no entiendo cuando se deje de atacar cuando se deje de cubrir perdón le podemos atacar rápido y tarda tiempo otra vez envolverse muy bien vale esta no puede ser de nuevos movimientos no no creo que tenga dinero para ningún movimiento nuevo la verdad danza de super resurrección no no tenemos por nada al final me he caído al final me he caído como lo sabía yo bueno no pasa nada son cosas que pasan y cambiamos al elefante no 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 es muy difícil pero bueno hay que estar hay que estar muy rápido para que no se nos escape nada vale es fácil otra vez bueno si vamos a decir que no es fácil pero tampoco es complicado pero tampoco es fácil así que ojo que no fácil fácil del todo no es hay que tener hay que estar muy bien hay que estar muy atento ahora si nos arrancamos sin más y atento saltamos no vale lo traemos con el poder que compramos antes vale se cubre y se descubre así que es fácil y ya entramos en el segundo punto vamos a ver vamos a utilizar el baile vale para conseguir naranjas y como tenemos naranjas y ahora por si viniera el enemigo final guardamos y a su vez que guardamos tenemos ya la vida casi completa hipnobaron sus días de conjuro llegaron a su fin y oiga tú no importa mi conjuro ya está completo ah tiembla de miedo mientras atestiguas el fin del mundo observa la criatura de horror indesquistible no no a ver que es un pulpo oye squid baron cheque te he alcanzado el quinto nivel de malo eso está un paso del primer puesto me sorprendería si no le ponen mi nombre a un juego mi honor que grande joder chanté contra el importante squid baron así se llamaría no la odisea de squid baron esterilizada por chanté es más que sea un juego de squid baron hasta le permitirá ser un dlc barato si me lo pides de buena manera puedes tener tu cambio de paleta con tu propio color 99 centavos suena adecuado está desquiciado el kit baron para empezar todos los títulos tienen un punto y coma o y el en su nombre además un spin off del juego de squid baron solo le interesaría a un supergrupo del mismo público se vendería como pan caliente que pregunto por último cambiar tu tono de color por el tuyo te haría rojo y morado lo que ya eres como te atreves hagamos esto estilo un poco loco pon tu rola de jefe malo y muéstrame lo que puedes hacer vale squid baron criatura de terror indescriptible vale vale no le puedo pegar a vamos a ver si baja le pegamos sin más no pasa nada tenemos muchísimos corazones y le pegamos que nos pegue él da igual le pegamos está enfadado con el diente ahí debajo ¿sabes? vale ahora varones doble dúo dinámico muy bien ahora ahora ¿qué pasa? eh déjame moverme ¿no? vaya hombre voy a intentar eliminar no le hago nada no sé vale vale uno muerto el de abajo muerto ahora el de arriba pero le he tenido que pegar muchísimo vale vamos vamos un momento a utilizar un vamos a utilizar tres huevos vale 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 por lo menos le vamos tirando los poderes que si se los come cuanto más cerca más se come vale 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 es que hay que golpearle muchísimas veces y no le podemos pegar bien se mueve muchísimo y no saltamos ahora no saltamos apenas y que bueno parece que este enemigo está listo santo cielo creo que lo hice explotar para nunca regresar espero que ahora esté feliz hipnobaron que significa quizá era un patán pero muy en el fondo tan solo quería cariño oh va a estar bien mira lo convoqué en este lugar para incrementar su opción de compra de acciones de derechos de mercadotecnia que sombreros y tazas de playera y raglanes del squid baron pero que pasó con atravesar el tiempo y el espacio hundir la humanidad con un océano de sufrimiento eterno quien te dijo eso no es aprovechar el tiempo y el espacio y sumergir la humanidad con un océano de acurrucamiento eterno 100% de legodón o squid baron patrocinará el mar por toda la eternidad jejeje algo ocurre aquí algo nos estamos pidiendo voy a casa a tomar un baño valiente muy pero muy largo y ahora quizá nos dé otro poder no vamos arriba vale vamos a ver un nuevo poder tienes danza de arpía para este poder vale vamos a ver danza de arpía oh que bien vale tenemos un poder para volar ha sido mucho más fácil poder conseguir todo ya let's go vamos a ver que hay que hacer ahora y lo dejamos aquí felicidades se ha debatado cinco planes malvados en un solo día ese debe ser un récord personal ser un genio que solo es mitad héroe si que no es fácil entiendo lo que quiere decir te lo agradezco pero ahora realmente le debo al tío conseguir ese componente final así que que es de todos tío de acuerdo con este oh querida el plano muestra un mecanismo de manivela pero no está bien aquí es donde tu viejo tío tiene la oportunidad de brillar que giro eso es cierto vamos a improvisar porque giran las ruedas si puedes montar una rueda de hamster para hacer el trabajo por nosotros no sé eso suena a malas noticias para algún hamster lo sé un hamster normal se cansaría pero un hamster zombie correrá felizmente durante todo el día brillante está arreglado entonces el hamster zombie será nuestra fuente de energía perpetua vale voy a fojar las ruedas de hamster por fuera con hierro para reducir el calor y su pequeño debido a monstruoso en serio vamos a seguir con este plan suspiro rotito creo que es especialidad donde puedo encontrar un hamster zombie no sé que tal si simplemente consigo uno normal y lo muerdo creo que así es como Poe consiguió el suyo si tu hermano ya tiene un hamster zombie ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? y qué pasa con la losa de hierro para eso necesitará preguntar por la ciudad entiendo un hamster zombie y una losa de hierro marchando esos lindos hermanos zombies fueron vistos en el castillo leyendo de una danza que te permite volar por las alturas así es una mujer boluda vino a buscarme a guarda por ti en su caverna en la fábrica acabo de ver al caballer celeste en la tienda de artículos vale vamos a ir entrando vamos a ir entrando en todos sitios a ver qué tenemos que hacer ahí hay una dama vamos a ver qué me pide oh hola cariño solo yo como antes mis nietos están viendo los programas con fotos que se mueven qué te parece mi sombrero no es un poco anticuado los nietos dijeron que necesitarán encontrar un nuevo sombrero no sé quizá algo más moderno supongo me podrías ayudar de nuevo encuentro un sombrero que se vea bien para mí estaré aquí como siempre vale muy bien vamos a ver que me dice el hombre aventura fue inspirado en el turismo alcantarilla por debajo de la calle principal su secreto relaciona la fábrica pero necesitarán algo para volar hasta allí vale hasta hace tiempo la sirena podría arruinar de manera la bruja criatura anciana en el mar vale ahora puedo volar tienda de artículos vamos a primera la tienda soy el caballero celeste tú es que habéis sido enviado por el caballero carmesí para recuperar este tocado real jamás la entregaré a un lacayo como tú cualquiera que sea vuestra postura me veré inclinada a la gártela si vos me entregáis una hermosa espada borfal vale tenemos ya la espada perfecto la espada la conseguimos en ah pues de maravilla claro que sí la espada la conseguimos creo que hace hace dos dos vídeos así que ya sabéis echadle un vistacillo porque ahora no recuerdo exactamente donde la conseguimos pero sí la conseguimos por lo tanto el tocado real perfecto sombrero de fox y granma empiezo a sospechar que este puro rollo vale vamos a ver si podemos comprar algo hay algo aquí al 100 rebota los ataques bueno venga vale pues ya tenemos la espada que hubiera que haberla ido a conseguir pero ya así que le damos el sombrero y a ver que nos da esto es lo que la gente usa hoy en día o si crees que me lo debo poner aquí voy potoma abuela candente mamá candela le veo más candente que un fricase de gusano de tubo abuela candente palabras para inspirar nuestra vida este sombrero le da a esta chica madura recuerda de la juventud si sabes a lo que me refiero jejeje de hecho creo que siento que viene una canción romántica ahora espero que no sea demasiado caliente y subida de tono para el público general aquí viene vale tienes burbuja sirena vale ahora lo entiendo ahora con la burbuja sirena podemos romper las paredes que necesitábamos que os comenté en vídeos anteriores esa burbuja sirena debe haberse quedado varada en algún lugar profundo del interior justo en mi sentimiento bueno pues vale y ahora a donde vamos fenómeno vamos a hablar con el perdón en la tienda no vamos a hablar con con esta a ver que nos cuenta si estás buscando los hermanos zombie busca en el castillo de innovaron usando tu energía para luchar muy bien te gustaría que te diera algún consejo si por favor el caballero celeste quido su espada vale en el school del town estaba vale ha oído que en la ciudad ostenta el poder para destruir bloques que existen bajo en agua con esa habilidad podrás encontrar el artículo muy importante que descansa en algún lugar profunda en las piscinas del desierto quiero el inicio voy a preguntar una vez más vale pues no vamos a dejarlo aquí ya tenemos el poder sirena así que lo que haremos lo próximo que haremos lo próximo que haremos será terminado ya que creo que ya acabaremos casi 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 así que bueno vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado espero que os esté sirviendo y nada si os está sirviendo y demás o darle un like comentar todas esas cositas guardamos como siempre y lo dejamos aquí así que un saludo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.